En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Dios te salve María, y en esta gracia el Señor es contigo, bendito es mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifaz, seguimos meditando sobre los mandamientos de Dios. Ustedes saben que todo fabricante, todo ingeniero, fabricante de un instrumento, da un instructivo, un instructivo a la gente para que pueda sacar provecho del aparato que ha fabricado. Bien, Dios que nos ha fabricado, que nos ha creado, nos dio los mandamientos como instructivo, para hacer el bien, evitar el mal, y vivir humanamente, y también cristianamente, como cristianos nosotros. No duden en decir que el código de la felicidad son los diez mandamientos de Dios, que contiene todo. Los tres primeros mandamientos son para con Dios. Amar y adorar a Dios, en primer lugar, no jurar el santo nombre de Dios en vano, no tomar Dios testigo de nuestras mentiras, y santificar el día del Señor. Dios que nos ha creado, quiere que trabajemos seis días, y el séptimo, descansar y adorarle, ir a la santa misa, rezar, descansar, y también formarnos en el conocimiento de las cosas de Dios. Nuestro Señor dice, Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. San Mateo 19, 17. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en esta meditación sobre el cuarto mandamiento, que es honrar al Padre y la Madre, y los seis otros dicen no, 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 no matar, no fornicar, no robar, no mentir, etc. Entonces, este cuarto mandamiento es sumamente importante, honrar a su Padre y Madre. Entonces, eso significa, debemos obedecer en todo lo que no es pecado a nuestros padres. Todo lo que no es pecado, pues tenemos que hacerlo. También asistirlos en sus necesidades espirituales y temporales. Ya hemos hablado que es necesario cuidar a los padres ancianos, a los abuelos, especialmente llevarles el sacerdote para confesarlos, consolarlos, darles los atosóleos, la bendición de la iglesia. Entonces, el cuarto mandamiento nos manda de amar, respetar, obedecer a nuestros padres y asistirlos en sus necesidades espirituales y temporales, esos materiales. ¿Y qué prohíbe este mandamiento? Este mandamiento prohíbe ofender a nuestros padres de palabra, de obra y de otro modo cualquiera. Todo lo que ofende, todo lo que hace sufrir a nuestros padres, va contra este primer mandamiento, este cuarto mandamiento. Tenemos una pregunta muy interesante en el catecismo. ¿A quiénes más comprende este mandamiento con el nombre de Padre y Madre? Con el nombre de Padre y Madre comprende también este mandamiento a todos los superiores, así eclesiásticos como seglares, a los cuales, por razón, por esta razón debemos obedecer y reverenciar. ¿Por qué? Y porque la autoridad que los padres tienen de mandar a los hijos y la obligación de estos de obedecerles viene de Dios, que constituyó y ordenó la familia para que suministre al hombre los primeros medios necesarios para su perfeccionamiento material y espiritual. nunca podemos devolver a nuestros padres lo que hicieron por nosotros. Los que tienen hijos chiquitos o los que tienen hermanitos chiquitos, miren, el niño chiquito en todo depende, depende de la familia de su padre y de su madre. Ahora, ¿cuáles son los deberes de los padres con los hijos? Los hijos deben amar, respetar, obedecer, ayudar a sus padres. ¿Y cuáles son los deberes de los padres para con sus hijos? Los padres tienen el deber de amar a sus hijos, alimentarlos, mantener y mantener a sus hijos y proveer a su educación religiosa y civil. Darles buen ejemplo, alejarlos de las ocasiones de pecado y corregirlos de sus defectos y ayudarlos a abrazar el estado que Dios los llama. Entonces, los padres también tienen obligaciones para con sus hijos, amarlos. Y amarlos a todos por igual, no marcar preferencias. Esto puede causar envidias en los hermanos, como por ejemplo vemos en la Sagrada Escritura, los hermanos de José le tuvieron envidia porque su papá le había hecho una bonita túnica y lo amaba más. Y bien, decidieron de matarlo y finalmente lo vendieron como esclavo. Los padres tienen también que alimentar y mantener a sus hijos. Alimentarlos es importante. Un padre de familia no tiene el derecho de malgastar, de derrochar lo que gana en borracheras, en vicios, en drogas, en pecados. No tiene derecho. El padre de familia tiene que trabajar y Dios pidió a Adán, mandó a Adán, es decir, a todo padre de familia de ganar su pan con el sudor de su frente. Entonces, alimentar a sus hijos y un buen alimento para que crezcan sanos. Un niño bien alimentado, sanamente alimentado, tendrá mejor salud. También los padres tienen la obligación de educar a sus hijos en lo religioso y en lo civil para que sean buena gente, gente responsable. También darles el buen ejemplo. El padre de familia, por ejemplo, no sé, que toma, que blasfema, que tiene vicios y bien da mal ejemplo a sus hijos. Comunica estos malos ejemplos a los hijos y los hijos los comunicarán a los nietos, vicinietos y Dios pedirá cuenta a este padre de familia que no cumple con sus deberes. Los padres también deben alejar a los hijos de la ocasión del pecado. Todo lo que puede llevar al pecado, todo lo que puede ser causa de pecado, los hijos de los padres deben alejar de ahí sus hijos y finalmente deben corregirlos de sus defectos. Cuando un niño, por ejemplo, es perezoso, desde chiquito uno ve un poco la tendencia del defecto dominante del niño, es perezoso, es enojón, iracundo, es mentiroso, es chismoso, es envidioso, tienen que corregir al niño y explicarle que esto no, eso es un cáncer espiritual que le hará mucho daño. Y finalmente los padres deben ayudar a sus hijos a abrazar el Estado a que Dios los llama, a unos los llama al matrimonio, casarse como Dios manda y formar una buena familia cristiana, católica o entrar en la vida religiosa de religioso, de monje, de sacerdote, no impedirlos en este asunto y también cuidar el matrimonio. Hay gente que se casa muy a la ligera, muy a la ligera y después tiene que pagar muy caro esta imprudencia inicial que le impulsó un matrimonio que no era adecuado. Uno debe para bien casarse, rezar mucho, pedir mucho a Dios, ayuda, luz, porque Dios conoce nuestro futuro, el futuro de la familia. Tenemos que pedir a Dios ayuda, luz, para escoger la persona adecuada. y de una vez lo digo aquí a las muchachas, a las mujeres, hermanas, no piensa que después se va a convertirlo. Si hoy es flojo, no practica religión, no reza, no va a iglesia, no tiene ni amor ni temor de Dios, no crea que se va a cambiarlo. Y bien si hoy no lo cambias antes del matrimonio, después mucho menos. Casarse es juntarse con la persona todos los días de su vida, todos los días de su vida y hasta la muerte. Entonces, cuidado, 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 rezar mucho, pedir a Dios ayuda y pedir consejo a las personas adecuadas para escoger la persona adecuada para fundar una familia cristiana. Seguimos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios. En este cuarto mandamiento tenemos un ejemplo, un modelo de familia perfecta. Es la sagrada familia en la que Jesucristo estuvo sujeto a María Santísima y San José hasta la edad de 30 años y esto hasta que empezó a cumplir la misión de evangelizar que Dios Padre le había confiado. Entonces, el modelo de la familia cristiana católica auténtica que pretende seguir a Cristo y su santo evangelio debe ser el modelo de la sagrada familia y no modelo de lo que vemos en las películas por ejemplo. Otra pregunta muy interesante ¿podrían las familias proveer a todas sus necesidades si viviesen separadas? y viendo una familia sola en la montaña le faltan muchas cosas necesidad de la ayuda colaboración de otras familias ahora si las familias viviesen separadas no podrían proveer a todas sus necesidades por eso fue necesario que se juntasen en una sociedad civil con el fin de ayudarse mutuamente en el perfeccionamiento material humano y el bienestar común y esto nos lleva a hablar un poco de la sociedad civil la sociedad civil es la unión de muchas familias dependientes de la autoridad de una cabeza para ayudarse unas a otras y conseguir el mutuo perfeccionamiento y el bienestar temporal Dios quiso que los hombres se juntaran en sociedad y por eso dio también los mandamientos y especialmente los seis últimos mandamientos para que llevaran una vida honesta la autoridad por la que es gobernada la sociedad civil viene de Dios dice San Pablo y que quiere que quiere que se constituya esta para el bien común de las familias unidas en comunidad hay obligación de respetar y obedecer la autoridad que gobierna la sociedad civil si dice nuestro catecismo todos los que pertenecen a la sociedad civil tienen obligación de respetar y obedecer la autoridad porque viene de Dios y porque así lo exige el bien común toda autoridad viene de Dios para el bien y para el bien común del conjunto de las familias que forman la sociedad se han de respetar todas las leyes también que la autoridad civil impone con tal que no sean contrarias a la ley de Dios según el mandato ejemplo de nuestro señor Jesucristo entonces las leyes son hechas para el bien común y un cristiano debe respetar las leyes Dios hermanos ahora vamos un poco a cosas más prácticas más hermosas quizás muchas veces no pensamos en eso cuando decimos honrar a tu padre madre esto es es algo amplio el padre claro la madre el abuelo la abuela los tíos los mayores las autoridades civiles eclesiásticas y también tenemos que respetar a nuestros jefes a nuestros patronos por ejemplo hay unas personas que piensan que uno tiene que pelearse con todos y no uno tiene que amarse amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios por eso los jefes sean todos tienen deberes los jefes los amos los patronos tienen obligaciones con su gente y también los trabajadores tienen obligaciones veamos un poco esto y bien los amos y patronos están obligados a mostrarse buenos y justos con sus servidores y trabajadores el amo el jefe el patrón tiene que mostrarse bueno y justo con su gente con la gente que trabaja con él y para él entonces tiene que ser justo correcto amable con sus servidores y con sus trabajadores también tienen que cuidarlos cuando están cuando están sanos o enfermos tienen que cuidarlos la ideología atea digamos piensa que el trabajador te alquila sus manos y se hace con él lo que quieres le da unos centavos y punto no la ideología cristiana dice tienes que cuidar como un amigo como un hermano como un hijo a esta persona que sea sano que sea enferma también los jefes y patronos y amos tienen que velar por su conducta por su conducta ¿por qué? porque esas personas tienen almas a salvar tienen que mejorarse un día tenía un amigo me presentó sus trabajadores les hablé les di una charlita sobre la fe católica y después les aconsejé a acercarse a Dios a rezar no tenemos tiempo de rezar déjenme rezar un ave maría por día al menos son 30 segundos y al cabo de los 3 meses todos vinieron a confesarse y a comulgar y recibir cuerpo de Cristo que es prenda de gloria eterna entonces los patronos deben velar no solamente sobre su conducta también cuidar de que sirvan a Dios y de que se instruyan en las verdades de la religión cristiana auténtica que es la católica estas personas necesitan salvarse tienen que salvarse por lo tanto debemos ayudarlos por ejemplo una persona tiene su casa no sé una muchacha que no está bautizada ayudarla instruirla catequizarla para que se bautice otra tiene una mujer un trabajador una trabajadora que no está confirmada o no está casada por la iglesia ayudarlos para que se confirmen se casen por la iglesia reciben los santos sacramentos para que puedan salvarse entonces el cristiano no solamente tiene trabajadores pero también tiene trabajadores como hijos de hecho de ahí viene la palabra padrino o madrina que en los primeros siglos ayudaban a su gente en general gente de clase de los esclavos los ayudaban los presentaban al bautismo y después los consideraban como hijos suyos también los amos o patronos deben procurar a sus servidores y trabajadores la facilidad para cumplir sus deberes religiosos respeto a la observancia del domingo por ejemplo hacer trabajar a alguien todo el domingo todas las horas del domingo impedirlo de santificar el día del señor y en la misa eso no es correcto no es justo deben ayudarlos a cumplir con sus deberes cristianamente también deben ayudarlos en la abstinencia por ejemplo los viernes no se come carne normalmente no debería comerse y especialmente en la cuaresma y bien en este caso no deberían tener carne ahí donde comen también ayudarlos a hacer su confesión y comunión de pascua y finalmente ayudarlos a cumplir bien con todos sus deberes como dije casarse por la iglesia bautizar a sus hijos mandarlos al catecismo el trabajador para un católico no es no son brazos que se alquilen esto es anticristiano ese es liberalismo de la revolución francesa amazónica anticristiana el cristiano el patrón cristiano y bien considera como un hermano un amigo un hijo al trabajador para que se salve y tenga también una familia cristiana esta obligación se funda en la palabra de Dios mismo que ha declarado que los amos le darán cuenta de los que les han sido confiados por ejemplo vemos el centurión del evangelio San Mateo 8 513 y bien fue pedir a Jesús que fuera a sanar ayudar a su trabajador a su a su criado y nuestro señor si lo recompensó y hasta dijo que había una grande fe en este hombre también vemos que la cuestión de los trabajadores los trabajadores deben respetar honrar amar obedecer a sus a sus jefes porque y bien porque cada quien tiene su 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 deber los trabajadores dijimos están obligados a respetar a sus amos a sus jefes patronos a servirles con fidelidad a obedecerles en todo lo que no sea contrario a la ley de Dios entonces cuando el patrón manda algo quiere algo y no está ahí para ayudarlo no para hacer un obstáculo en el trabajo tiene que obedecer a sus jefes a sus patronos en todo lo que no sea contrario a la ley de Dios claro cuando un jefe un patrón exige lo que es pecado ahí no se puede para nada del mundo también los trabajadores deben mirar a sus amos como los representantes de Dios y obedecerles en conciencia como dice San Pablo como a Dios mismo veremos por ejemplo en la Biblia un caso muy extraordinario Eliezer el criado de Abraham con fidelidad extraordinaria fue buscar una novia para Isaac y traerla y entregarla a su a su amo entonces los mandamientos de Dios son importantes y este cuarto mandamiento por desgracia debido a que no se respeta muchos ni idea ni idea tienen ¿por qué? y bien porque tienen ideas falsas en la cabeza en el pasado cristiano cuando la gente estaba bien formada realmente había paz había había concordia había caridad en la familia ¿por qué? porque cuando cada cuando cada uno cumple con su deber y bien cumple con los derechos derechos ajenos esto también es sumamente importante cuando uno cumple con sus deberes cumple con los derechos ajenos ahora pasamos al mismo tema pero un poco otro matiz hablamos de un reglamento para la familia toda familia cristiana debería tener un reglamento tengo aquí en la mano un librito que se llama los mandamientos de Dios por Santa Alfonso María de Ligorio los mandamientos de Dios código de paz y felicidad y larga vida en este librito y bien nos habla de un reglamento reglamento de un padre de familia de un padre de familia porque porque todo depende de la cabeza si la cabeza anda bien lo demás funciona si la cabeza anda mal no funciona entonces veamos lo que dice Santa Alfonso acerca del padre de familia claro en ausencia del padre también la madre que se subra su derecho ojo el padre que quien gobierna bien su familia debe hacer dos cosas primero arrojar de su casa todo lo malo segundo promover luego en ella las virtudes arrojar lo malo favorecer lo bien lo bueno y promover cultivar las virtudes el buen comportamiento lo que digo del padre vale también para la madre en cuanto a lo primero que es alejar de la casa todo lo malo deben los padres impedir que los hijos traten con gente escandalosa ni con criados de malas costumbres ni con maestros que no den pruebas de intachable conducta entonces alejar a sus hijos de la gente escandalosa de los trabajadores criados de malas costumbres y también de maestros impios ateos que no tienen buena conducta ahora no tratar con gente escandalosa en tiempo de santo alfonso era fácil usted cierra la puerta de su casa y estás en tu casa y la gente escandalosa fuera pero hoy por desgracia mediante estos aparatos maravillosos que pueden ser utilizados para el bien o para el mal la gente escandalosa puede entrar puede entrar en la casa es realmente es algo muy muy triste de ver a veces muchachitas jovencitas todavía adictas a las telenovelas esta gente de las telenovelas son gente escandalosa maestras de vicios y pecados que llevan a la tibieza y finalmente hasta la pérdida de la fe que los hermanos una familia católica no debería no debe no debe juntarse con esta gente una una familia católica no debe seguir como maestras a las escandalosas de la tele especialmente las telenovelas ni de las películas malas ni de la violencia ni de de acción con con groserías de todos los demás que ustedes saben mejor que yo entonces deben los padres impedir a sus hijos que traten con gente escandalosa bien ¿qué es escándalo? escándalo es todo lo que hace tropezar hace inclina al mal conduce al mal aconseja el mal y da el mal ejemplo nuestro señor tiene palabras durísimas acerca del escándalo hay de los escandalosos dice mejor sería de una piedra de molino en su cuello ser echados en el fondo del mar antes que escandalizar es decir antes que inducir un niño al pecado también cuidarse del internet hoy por desgracia este medio electrónico extraordinario en sí fruto de hecho de la civilización cristiana porque todos estos medios esta ciencia actual que tenemos la debemos a la iglesia católica que durante siglos y siglos cuidó la ciencia cuidó todo lo que es científico y fundó las universidades y enseñó a la gente escribir a leer escribir y finalmente a hacer los descubrimientos que conocemos la universidad que los hermanos es un producto típicamente católico del siglo 13 el mundo romano griego egipcio no conoció la universidad la universidad fue fundada por la iglesia católica que nos llevó a esta civilización actual pero que nos salió de las manos y está utilizada por gente que la usa para el mal también puede ser usada para el bien claro entonces no es normal que cualquier niño cualquier niña tenga internet ilimitado y tenga acceso a toda la corrupción posible y pido a todos ustedes si alguien les manda cosas escandalosas malas pornográficas que vaya al diablo esto no es católico esto no es cristiano esto no es amigo San Juan Bosco dice todos los que te te aconsejan el mal que llevan al mal dice aléjate son ministros de satanás con cara con cara humana también cuídense de los criados malos que tienen malas costumbres porque porque esta gente es peligrosa no conocen a Dios no aman a Dios y no temen tampoco a Dios y por lo tanto pueden inducir a sus hijos a sus hijas al pecado dentro de su propia casa no tengan confianza fácilmente en la gente hay gente mala no no los que los católicos en general somos ingenuos ¿por qué? porque pensamos que todos los que nos rodean tienen mismos principios que nosotros y que no hay problema y esto es falso una persona que no conoce la ley de Dios que no vive el evangelio que no se confiesa que no comulga que no conoce el catecismo que es la crema de la biblia que no conoce los mandamientos de Dios puede hacer cualquier fechoría sin problema ¿por qué? y porque estamos en una sociedad de decadencia monstruosa entonces cuidar a sus hijos de la gente escandalosa y también de los criados malos que tienen malas costumbres y también maestros impíos que los hermanos muchas veces los maestros por gracia yo también fui maestro conozco esas cosas fueron muy mal formados con ideas falsas con filosofías falsas sin temor de Dios sin amor de Dios y con muchas críticas injustas de hecho a la iglesia católica también cuidarse de esta gente y los maestros no tienen derecho de calumniar la iglesia católica un maestro que repite como loro cosas contra la iglesia católica para decir la fe de sus alumnos no cumple con su deber no tiene derecho no tiene derecho si un maestro no ha leído tomos y tomos enteros sobre tal o tal tema de la iglesia católica o historia católica no tiene derecho de hablar ¿por qué? porque dice calumnias y hay muchas calumnias contra la santa iglesia católica de dos mil años otro punto del deber del padre y madre despedir dice de casa al criado o a la servienta que pudiera ser para los hijos lazo de tentación es un santo que habla despedir de casa al criado o la servienta que pudiera ser para los hijos lazo instrumento de tentación un buen padre tiene cuidado de no admitir a su servicio criadas jóvenes cuando ya los hijos son mayorcitos santo alfonso maría de rigorio dice esto un padre de familia no debería admitir a su servicio criadas muchachas jóvenes cuando ya los hijos son mayorcitos puede haber gente corrupta que corrompa a tus hijos en tu propia casa y eso es una catástrofe un niño iniciado a los vicios va a perderse también dice el santo barrer de casa todo libro obsceno o de amores todos los que llamamos hoy novelas revistas malas quitar de la casa todo libro obsceno o de amores estos libros son la ruina de la pobre juventud era un joven espejo de virtudes cayó en sus manos por acaso un libro obsceno y tal estrago hizo en su alma que vino a ser el escándalo de todos acabó cayendo en manos de la justicia y condenado a destierro todo eso por un libro hoy diría por una película por un mensaje malo de internet de facebook no sé otro joven que no pudiendo por otros caminos vencer la honestidad de una mujer acudió a poner en sus manos una novela de amores por aquí consiguió que aquella perdiese su honor y su alma hay que tomar precauciones particularmente contra esos libros hoy tan en boga que llevan el veneno de algún error contra la fe o contra los derechos de la iglesia y del prójimo que los hermanos esto fue dicho hace tres siglos por santo alfoso y maría de ligorio y hoy que diría de internet de youtube de la telenovela de facebook cuidado todos estos principios se aplican a estos medios también entonces quitar de su casa todo libro obsceno de amores que diríamos hoy cuídense de todas las películas de todo lo que puede ser obstáculo para para su salvación yo aconsejo no mirar nada de esas cosas porque yo le digo si usted al mirar una de esas películas se siente mejor más santo más puro más abnegado bien mire pero si usted al mirar esas cosas se siente asaltado por tentaciones malos deseos imaginaciones malas usted está jugando con el fuego un cristiano no tiene derecho a mirar esas cosas hemos hecho un pacto con cristo renuncia a satanás a sus obras y a sus seducciones los padres de familia deben también retirar de las paredes del hogar cuadros y pinturas que ofenden la modestia mayormente si son obscenas toda pintura todo cuadro que puede ser causa de tentación bien debe quitarse todo lo que obsceno fuera de una casa cristiana aunque sea una obra de arte una obra de arte y moral no nos interesa nosotros somos cristianos y no somos no somos paganos quede claro leí en un libro que durante la revolución anticristiana de Francia llamada revolución francesa que hizo un desastre mató miles y miles y miles de personas y bien los sacerdotes estaban desterrados la iglesia cerradas y finalmente dos sacerdotes vestidos de civil debido a que no podían llevar su uniforme de sacerdote iban de pueblo en pueblo para ayudar confesar ayudar a los enfermos etcétera en fin una noche dijeron la gente padre no puedes quedar en este pueblo porque después el gobierno va a matarnos entonces les indicaron de un castillo ahí en la montaña un castillo abandonado los santos sacerdotes hicieron su oración y mientras estaban rezando se caieron como tres bultos de hombre pum 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 uno tras otro detrás de ellos los padres hicieron la señal de la cruz miraron atrás y como eran teólogos sabían esas cosas dijeron en nombre de Dios díganos quienes son ustedes y que quieren entonces el mayor de estos señores en forma de bulto habló no tengan miedo padre somos los ex dueños de este castillo en ruinas Dios permitió que salieran saliéramos del infierno somos abuelo padre hijo Dios permitió que saliéramos del infierno por para pedir un favor y que favor quieren que borren por favor que borren estas pinturas obscenas de los muros de este castillo porque cada vez que alguien viene aquí mira estas obscenidades y peca en su mente y bien nuestro sufrimiento crece el infierno por ha sido causa del pecado ajeno y después desaparecieron así que hermanos no tengan en su casa ni películas malas ni cuadros malos ni libros malos si usted tiene en tu casa libros biblias protestantes que son falsificadas de hecho la reina valera por ejemplo si me acuerdo bien escuché un pastor protestante que decía tiene 2900 errores de traducción la biblia llamada de reina y valera dos monjes apóstatas católicos de hecho que la hicieron y viene esta biblia esta biblia es la basura no es una biblia es una falsificación monstruosa de la palabra de Dios por ejemplo en el capítulo 1.28 de San Lucas nuestra biblia dice Dios es salve llena de gracia llena de santidad ellos traducen salve la favorecida no tiene nada que ver nada que ver entonces sacar de su casa las pinturas los cuadros las películas los libros las revistas los periódicos malos y si usted recibe un periódico en el periódico hay cosas obscenas no es normal que periódico entre una familia católica porque tus hijos aunque sean chiquitos siete o ocho años curiosos van a ver y fijarse y hasta pueden pecar en su mente Santo Alfonso María de Rigoro sigue diciendo del cardenal Belarmino San Roberto Belarmino refiere Juan Ró que visitando la casa de un hombre del mundo vio en las paredes ciertas pinturas indecorosas y volviéndose al caballero le dijo amigo una limosna os pido por amor de Dios para vestir a unas mujeres que no tienen con que cubrirse con sumo gusto repuso el caballero pero y quienes son ellas entonces el santo cardinal con un gesto significativo mostró las pinturas que colgaban en su pared oh y como han de gozar los demonios ante las pinturas y láminas deshonestas de algunas cosas es si el demonio usa estos aparatos estas películas malas para llevar la gente al infierno que hermanos estoy adelantando sobre el sexto mandamiento no cometerás impurezas no fornicarás y bien cualquier amigo que te manda pornografía córtalo bloquearlo y eliminarlo en cualquier grupo chat u otro que en facebook si hay cosas que te impienzan el pecado bloquear esas personas o salir de esos grupos no hay de otra un alma tenemos si la perdemos no la recobraremos decía el santo centroamericano santo hermano Pedro de Guatemala seguimos en nuestra meditación sobre los seguimos en nuestra meditación dije sobre el cuarto mandamiento reglamento de un padre de familia y el padre de familia debe también prohibir a los hijos ir a bailes o hacer en las tablas el papel de comediantes bailes hoy diría discotecas lugares de pecado un cristiano no tiene nada que hacer en esos lugares un cristiano siempre debe conocer tres caminos el camino de su familia en sentido amplio abuelos padres tíos suegros el camino de su iglesia y el camino de su trabajo de su universidad o escuela nada más un cristiano nunca debe poner los pies en lugar de pecado santo curado de ars decía cuando usted va en lugar de baile o discoteca y bien tu ángel de la guarda queda afuera y un demonio de la guarda viene tomarte para que hagas más posibles pecados también el santo dice no hacer no jugar no hacer papel de comediantes en las tablas es decir no ser actor ni de cine de teatro puede ser pero en general tiene que ser muy selecto o te hace un actor realmente católico sirviendo a dios y poner tu talento al servicio del bien o no no entra en esas cosas porque porque hacen pecar no consentir tampoco que las hijas tomen lecciones particulares de ningún extraño curioso no consentir que las hijas tomen lecciones particulares de ningún extraño el santo sabe de que habla cuánto peligro hay en esto en vez de aprender las letras lo que aprenden es a pecar escojan por preceptores maestros alguna mujer o algún hermano menor menor digo porque de lo contrario aún habría peligro nunca permitan los padres que hermanitas y hermanitos duerman juntos y menos todavía los acuesten en su mismo lecho misma cama entonces el santo dice nunca permitir que los hermanitos y hermanitas duerman juntos y tampoco no poner a los niños en la cama de los papás de hecho hay casos de niños que están sufocados en la biblia todos conocemos el caso de salomón las dos mujeres una de ellas durmía con su niño lo sufocó y robó el otro cuiden mucho de que las hijas no hablen a solas en plan amigable con ningún hombre aunque fuera un santo y que diría hoy de las novias que salen hasta van de vacaciones fuera y varios días con novio esto es un pasaporte para el pecado cuiden mucho de que las hijas no hablen a solas en plan amigable con ningún hombre aunque fuera un santo en México decía un proverbio entre santo y santa poner un pared de cal y canto cal y cantera cemento y cantera los santos que están en el cielo ya no pueden pecar pero los que todavía andan por la tierra son de carne como el resto de los hombres y si no se apartan de las ocasiones peligrosas pueden convertirse en demonios palabras de santo alfonso maría de ligorio doctor de la iglesia católica patrono de los santos de los moralistas a este fin será conveniente encomendar alguna de las hijas más juiciosa y reservada al cuidado de vigilar y de denunciar en secreto ese género de enfermedades y cualquiera otra inmoralidad que hubiera en la casa hermanos muchas veces uno puede asistir a cosas malas escandalosas y no dice nada no hablar es caridad claro para remediar para corregir para ayudar ¿por qué? porque si no cuando uno empieza a pecar ya no para reglamento de paz de familia santo alfonso sigue diciendo en cuanto al segundo deber a que se promueve a promover el bien y la virtud deben los padres hacer que todos los hijos al levantarse por la mañana pidan a Dios la gracia de no ofenderle a lo largo del día rezando a este fin las tres aves marías la virgen madre purísima entonces aquí el santo dice eliminar lo malo de su casa y promover lo bueno bien apenas uno se levanta dice póngase de rodillas frente a una imagen santa un crucifijo un cuadro de la virgen y rezar tres aves marías pidiendo a Dios por la interacción de la maría santísima que pida a Jesús la gracia de no ofenderle y ser un mejor cristiano durante este día la oración de las tres aves marías hizo muchos milagros en favor de los que la rezan les aconsejo cada mañana apenas se levantan rezar tres aves marías y que hermoso sería si reuniendo a toda la familia hicieran meditación en común por espacio de media hora leyendo alguno de los hijos los puntos de la meditación como en muchos lugares se practica entonces aquí el santo dice toma un libro de espiritualidad y bien lea un poquito y pensar en esto masticar esto para que Dios les dé luces y también sería excelente que la familia reese junta la familia que eres unida queda unida el santo sigue diciendo cuidar que los hijos reciban a su débito tiempo los sacramentos de él de la confesión y comunión cuando ya tienen siete años procuren que ya entonces reciban también el sacramento de la confirmación igual confiesen y comulguen por lo menos cada quince días cada semana sería mejor varias veces por semana mejor todavía ¿por qué? y porque cuando un niño llega a los seis, siete años ya tiene uso de razón y puede pecar gravamente entonces al confesarse no sólo recibe purificación de cualquier pecado que puede tener también recibe luces consejos dirección espiritual del sacerdote y cuando comulga recibe Dios mismo en su corazón y tiene también que ser confirmado ¿por qué? porque la confirmación es el sacramento de la lucha espiritual que nos ayuda a resistir al demonio y al pecado y a los malvados y comportarnos cristianamente entonces queridos hermanos no dejen que sus hijos crezcan sin sacramentos un niño de seis, siete años ocho años tiene uso de razón puede pecar y para que no peque gravamente no se pierda y no crezca torcido hace falta confesión comunión confirmación y metas más comulga mejor claro siempre y cuando que comulgue con el alma limpia no como cometer nunca sacrilegios es decir el que comulga con pecado mortal no vale su comunión sino hace un pecado más grave por lo demás es de mucho provecho para que los hijos cumplan con sus deberes cristianos acostumbrarlos a practicar cosas que no sean de obligación como ayunar por ejemplo los sábados un poquito de ayuno en honor de la virgen rezar cada día rosario en honor de la mi madre santa rezar las estanías de la virgen hacer por la noche al acostarse examen de conciencia y los actos de fe esperanza caridad y visitar al santísimo sacramento bien el santo dice si usted aconseja acostumbra a sus hijos a rezar cada mañana cada noche ayunar algo en honor de la virgen los sábados rezar tu rosario la ritanía hacer por la noche el examen de conciencia ayuda muchísimo ayuda muchísimo un niño que empieza a hacer su examen de conciencia sobre el bien que hizo el mal que el bien o mal que hizo durante el día dar gracias por el bien y pedir perdón por el mal y bien va a ser más cauto el día siguiente para no continuar en lo malo también el santo dice citando la sagrada escritura eclesiásticos 725 doblega desde la juventud el cuello del joven porque como creció así quedará un árbol que crece torcido quedará torcido para siempre un niño mal educado y bien será torcido y va a tener muchos muchos problemas yo encuentro a veces gente ya mayor que me dicen padre yo doy gracias a Dios y a mis padres que me ayudaron a ser lo que soy fueron severos conmigo pero esto me ayudó a no crecer torcido por ejemplo San Luis rey de Francia solía santiguarse al principio de cualquier acción y decía esto yo me enseñó mi madre desde niño a ser la señal de la cruz antes de comer después de comer y cualquier acción pudiera a Dios que todos los padres enseñasen esto a sus hijos pero les interesa más prepararlos para los negocios temporales que para para los del alma aunque al fin acaben por perder los niños y los otros y hasta su fortuna entonces ser severo con vicio del pecado amarlos y respetarlos y honrarlos y pero no mimarlos no mimarlos en lo que ya se ha dicho el que mima a sus hijos después tiene que vendar las llagas y cada vez que el niño grita llorando le duele el corazón del padre y la madre no mimar a sus hijos y sobre todo que el padre y la madre no se contradigan cuando el padre dice una cosa la madre dice el contrario y bien esto no va a funcionar el niño va a crecer torcido y va a acostumbrarse muy mal hace falta que padre y madre digan la misma cosa aunque en el fondo no estén de acuerdo pero tienen frente al niño estar de acuerdo para que el niño crezca derecho el santo sigue diciendo grabar el corazón de los hijos principios de vida cristiana católica claro que los lleven a evitar las malas compañías las ocasiones de pecar a conformarse con la voluntad de Dios y a sufrir con paciencia las adversidades si un niño aprende estas cosas de chiquito más tarde va a protegerse mucho entonces grabar el corazón de los hijos unos principios unas verdades universales que los llevan a evitar las malas compañías no juntarse con amigos malos no salir con amigos malos salir de los chat o facebook donde hay maldades y amigos malos y también evitar las ocasiones del pecado que hermanos la ocasión del pecado es sumamente peligrosa usted no puede evitar el pecado si no se aleja de la ocasión del pecado y aunque cueste mucho nuestro señor dijo si tu mano tu ojo tu pie es ocasión de escándalo cortalo arráncalo que significa esto aunque unas cosas unos instrumentos unas amistades los queremos mucho tenemos que cortar con ellos alejarse de las ocasiones del pecado y también conformarse con la voluntad de Dios y sufrir con paciencia las adversidades un día un día estaba dando un folleto a un muchacho policía de tiendas y bien no la quiso dije que eres me dijo era y que eras era evangélico y que paso contigo ya no creo en Dios porque porque dice yo recé tanto para que no no muriera mi padre y murió ya no creo en Dios y bien esto es una falsa mística es una falsa fe nosotros tenemos que conformarnos con la voluntad de Dios es sufrir con paciencia y resignación cristiana las adversidades y decir como el santo baronjob Dios me los dio cuando perdió todos sus bienes hijos y familia Dios me los dio Dios lo quitó que su santo nombre sea bendito entonces el cristiano se sumue a la voluntad de Dios en el bien en el mal y de hecho los males incluso son para bien nuestro Dios los ve en la perspectiva de la eternidad también los padres dice santo alfonso deben poner delante de los ojos la desgracia de los que viven en pecado y cuanto importa salvar el alma los que viven en pecado nunca serán felices ni en este mundo y mucho menos en el otro está en peligro de perderse eternamente que los padres hagan considerar la vanidad del mundo la hora de la muerte y que todo nos ha de despojar dejaremos todo en la tierra queridos hermanos todo lo dejamos en la tierra lo único que llevaremos el día de nuestra muerte es las buenas obras que hemos hecho o los malos los pecados que hemos cometido por eso les aconsejo hacerse una buena confesión para sacar de su alma todo lo que es desagradable a los ojos de Dios también santo alfonso dice los padres deben enseñar a sus hijos la necesidad de encomendarse a Dios en los momentos de la tentación cuando uno está tentado debe decir Dios mío Dios mío ayúdame Dios ven a mi socorro Dios en ti confío deben también enseñar a los hijos el principio de eficacia de la devoción a la santa virgen María entonces los padres deben enseñar a sus hijos evitar las malas compañías las ocasiones de pecado conformarse con la voluntad de Dios poner delante de sus ojos la desgracia ajena que trae el pecado y la importancia de salvar su alma también hacerles considerar la vanidad del mundo todo quedará en este mundo la hora de la muerte incierta no sabemos y dejaremos todo en este mundo y sobre todo enseñar a los hijos y practicar uno mismo la necesidad de encomendarse a Dios en los momentos de la tentación y honrar la virgen madre porque decía San Bernardo nunca jamás se oyó decir que alguien que se ha encomendado a la virgen haya sido abandonado y también por último dice el santo imprimir estas cosas en ánimo de los niños empezarán a practicarlas desde su infancia y de este modo vivirán cristianamente hasta la muerte evitarán muchos pecados y también muchas lágrimas a sus padres que los hermanos los hijos son un tesoro que Dios confía a los padres tienen que educarlos en el amor de Dios y en el temor de Dios es muy malo para alejar a los niños de si vaya a ver películas en cualquier cosa no, es bueno convivir con los hijos enseñarles la oración enseñarles el amor de Dios enseñarles también la importancia de llegar al cielo una santa teresita no se hizo santa teresa solita ¿por qué? porque tenía padres santos de hecho acaban de ser canonizados el santo cura de Ars igual cuando veía a los peregrinos que pasaban delante de su casa del camino de la peregrinación y bien su padre su abuelo los recibía les daba de comer hacía su aseo lavaban su ropa le daban donde quedase la noche y bien más tarde este niño se hizo un campeón de la caridad cristiana con todos entonces la educación de los hijos es de suma importancia si Dios quiere mañana hablaremos un poco más de este tema de la educación porque es de suma de suma importancia entonces el cuarto mandamiento dice honrar a padre madre para tener larga vida los hijos que viven como Dios manda que honran a su padre madre y bien tendrán la vida eterna de un lado en la eternidad y una larga vida en este mundo con muchas bendiciones que Dios los bendiga y los bendigo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén